hola cristina cómo estás bueno mira te mando un pequeño vídeo ahora mismo de donde yo vivo aquí delante no tengo nada al salir me ha hecho alergia me ha hecho reacciones el sol es aquí donde vivo entonces ahí detrás de esos árboles ahí tengo me pasa el río entonces por ahí ahora me voy a caminar aquí no me para nadie nadie me pregunta nada porque tenemos que salir con un módulo rellenado con todos nuestros datos por si te para la policía y tienes que tienes que efectivamente demostrar dónde estás yendo así que bueno está aquí está está difícil tengo una compañera que está completamente aislada que es en la en el comune de medicina donde habían cerrado todo y dejar una bochófila sea donde los ancianos juegan a las bochas no a las bolas eso entonces se contagiaron 16 y de los cuales murieron 5 6 ya murieron claro son todos ancianos y entonces están recluidos ahí donde están completamente cercados que no pueden entrar ni salir ni entrar nadie de hecho un marido que trabaja en el hospital figúrate lo paró la policía y lo mandó para para casa de momento no podéis salir ninguno de aquí porque está todo casi todo el pueblo infectado así que bueno lamentablemente es la situación y siempre bueno por la por la inconsciencia no un poco de la gente también y yo sí voy a hacerlas ayer fui a hacer las compras y claro no hemos conseguido máscaras no hay máscar por ningún lado es que claro entras sin la máscara la gente te mira un poco menos pero paciencia pero el supermercado igual está todo muy controlado hay que esperar afuera entra más que tres o cuatro personas hacen la compra mientras va teniendo uno va entrando el otro y así y bueno de momento estamos así no sé hasta cuándo no creo que aquí se pueda volver a la normalidad así tan pronto esperemos lo más pronto posible bueno está mi cochecito ese rojo yo estoy en un segundo piso y aquí claro no vive casi nadie o sea estoy en campaña completamente es un pueblito chiquitito hay a 200 metros tengo la estación de tren bueno un besote chau